¡Venga, vamos, ven! Niños, sin correr, ¿eh? Pues ya estoy, ¿eh? ¿Tu madre? No sé, desde allá fue la noche que está encerrada en su habitación a fin de la maleta. Mira, el coche ya está cargado, tú vete con los niños y yo la espero. Oye, no os vayáis lejos, por Dios. ¡Madre, vamos! Deme la valente y cierre usted la puerta. ¡No os vayáis! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Venga, va para el coche. No, no, no. No, no, no. Venga, pues a disfrutar mucho y no tardar, que el tren siempre sale puntual. Gracias. Adiós y buenos días. Buenos días. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Madre, abuela, venid. La casa es muy bonita. Ahora seguimos. Espero que dentro de esta maleta lleven lingotes de oro, ¿eh? Vale. Madre, queremos que nos diga que lleve dentro de la maleta. Voy a llevar a la abuela. 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 Voy a llevar a la abuela.